¡Aplausos! 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 de mi pecho al diente, a la madre que me travesé, a esa mujer tan buena y valiente que va a juzgar a la frente de esa hija de la mujer, a la hija, a la hija, a la hija de la mujer, hoy me cante, sabe la canción, yo le cante, pico, mi cariño, y yo mismo que pongo los niños, en mi labio pongo el corazón. Viva el vino, viva mujer, la rosa me calienta nuestro sol, viva el vino, viva mujer, el corazón del congelado del Señor, y viva los cuatro frutos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro frutos que forman nuestra patria en el escudo de mi España. ¡Olé!